Bueno, pues yo la verdad decidí ser misionera muy joven, cuando tenía 15 años, estaba en un colegio de Dominicas en Granada y pues fue viendo una diapositiva de una misión de África donde había un hospital donde no había médicos, ella tenía esa idea de ser médico, ese deseo y bueno, pues después de ver aquella diapositiva dije, me hago religiosa y misionera, así de fuerte fue y la verdad pues a los cuantos años ya cuando terminé la formación en la congregación Santo Domingo. Pues mi vida cotidiana en Yaúnde empieza muy prontito, a las cuatro y media nos levantamos y bueno, pues tenemos la primera parte de la jornada, la dedicamos a Dios porque es el que nos da realmente la fuerza para luego sacar, para poder dar a los demás y el trabajo lo empezamos a las siete y media, pues la verdad, todo mi vida, todo mi día está dedicado a los enfermos, en consulta, operaciones, ecografías, todos los enfermos que van llegando, suelo acabar a las cinco de la tarde, lo que es la consulta y lo que son los enfermos del día, bajo a casa que vivo muy cerquita del hospital, como, desde por la mañana a las seis y media que he tomado el desayuno, pues la primera vez que voy a comer, pues sobre las cinco o cinco media de la tarde, si no ha habido una urgencia que me ha supuesto quedarme un poquito más, luego tengo pues un rato de descanso en la casa y enseguida también un rato de oración y en todo ese tiempo de la tarde, pues estoy también dispuesta a que me puedan llamar en un momento u otro, a lo mejor bajo a casa, estoy comiendo y de pronto me avisa, una cesárea, una urgencia, me subo enseguida y luego el resto del día hasta que me acuesto, pues estar en casa, después de cenar tengo un ratito, entro en internet, estudio los casos del día, leo, pero siempre dispuesta a saber que en cualquier momento me pueden llamar, o si he dejado a algún enfermo en una situación un poco crítica o he operado alguno, antes sobre las nueve o las diez de la noche, voy a subir al hospital a ver cómo va, cómo va la evolución, o llamo por teléfono y me acuesto pues a las diez, once, depende, a lo mejor se me lia, me lio haciendo alguna cosita o estudiando algún caso de algún enfermo y se me pueden hacer a las doce de la noche, sí que verdad, dormimos poco en la misión y luego pues cuando me acuesto también con el teléfono debajo de la almohada, porque es posible que me puedan llamar en la noche a alguna urgencia y esa es mi vida, mi vida es una vida de estar pendiente, de poder asistir al otro en cualquier momento cuando me necesita, horas de presencia y otras horas que aunque estoy en casa pues estoy dispuesta para ir y echar una mano. Nosotros en Yaúnde no está organizada la sanidad por áreas, el enfermo que quiere viene al hospital, viene de todo Yaúnde, que es una ciudad que tiene unos 304 kilómetros cuadrados, viene de cualquier barrio, tiene acceso a venir a nuestro hospital, viene también gente de lejos porque ha oído sobre el hospital, tiene confianza, puede venir de Duala que son 300 kilómetros, hay otros que vienen de Bafusán que son 350, yo me desplazo a otros hospitales también a hacer ciertas operaciones o ciertas intervenciones que no hacen los médicos de allí o hospitales que son también de misioneras y que me piden echar una mano, puedo ir a hospitales que están a 60 kilómetros, a otros que están a 300, sobre todo trabajo en el hospital, un hospital que está en un barrio periférico de Yaúnde que se llama Boc Betí, que este hospital ha sido hecho por cinco congregaciones dominicas que nos hemos unido, hemos unido nuestras energías para hacer este hospital y poder responder a una necesidad muy importante en Yaúnde que es este acceso a la salud, entre ellas está la dominica de la Anunciata, aquello que quitan mucho por aquí por Cataluña, hay también otras dominicas francesas, otras dominicas italianas, entre ese grupo de dominicas hemos puesto en pie este hospital. Generalmente la gente viene al hospital, desde el barrio donde estamos hasta de barrios mucho más lejanos y de poblaciones, incluso provincias lejanas del país. Y a veces yo me desplazo a otros lugares también para hacer algún tipo de intervención por petición de algún hospital. Bueno, pues los médicos allí somos médicos generales, nos llaman un passepartout, lo mismo hacemos medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía. Las enfermedades más frecuentes es el paludismo, esa es la primera, es una enfermedad que sobre todo a los niños les ataca muchísimo, hay mucha muerte por paludismo, porque ya están débiles, porque vienen tarde al hospital, hay muchísimas infecciones, todo lo que es infecciones por falta de saneación del agua, por beber un agua no potable, por falta de evacuación de basuras, que crea en esos basureros que hay en medio de los barrios, crea un montón de contaminación y contamina incluso las fuentes que están cercanas, mucho sida, según las estadísticas gubernamentales tenemos un 12% de sida, pero en los estudios hechos en nuestro hospital tenemos una prevalencia de un 17%, 17,8, o sea que es una enfermedad que está atacando muchísimo, intentamos dar respuesta a todo esto también con nuestro trabajo día a día, tenemos mucha tuberculosis que está muy asociada ahora a la infección del VIH, muchos VIH como enfermedad oportunista primera tienen la tuberculosis, muchas enfermedades de transmisión sexual, también es una de las patologías que va también delante, malnutrición, en general los dos grandes campos más de más enfermedades, enfermedades infecciosas, como el sida, el paludismo, y luego enfermedades por falta del cuidado del agua y saneamiento, son como los dos grandes grupos. Normalmente en el hospital nuestro donde yo trabajo asistimos a todos los enfermos que vienen en el día, no tenemos este sistema de dar citas, porque todos vienen con alguna enfermedad que es como un servicio de urgencia permanente, el que viene al hospital porque realmente tiene necesidad de... y entonces pues les acogemos a todos, es verdad que entre todos estos que vienen hay enfermos que nos sentimos impotentes, impotentes por falta de medio de diagnóstico, impotentes porque nos faltan especialistas, todos los que estamos allí la mayoría somos generalistas, aunque hacemos un poco de todo, porque yo opero y hago otras cosas de especialidad, pero en realidad de formación soy médico general, nos faltan médicos especialistas y a veces pues nos sentimos impotentes de poder llegar a diagnosticar, sea porque nos falta conocimiento de esa especialidad, sea porque nos faltan medios diagnósticos. ¿Qué es lo que más echamos en falta? Hay una enfermedad ahora que está creciendo mucho en África y es el cáncer. Hace 25 años que yo fui a África y yo decía en África no hay cáncer y ahora no puedo decir lo mismo, está aumentando mucho esta enfermedad del cáncer y ahí nos encontramos con mucha barrera de diagnóstico, incluso de tratamiento porque todo el tratamiento con quimioterapia, radioterapia, la gente no tiene acceso a ello, nosotros por supuesto no lo tenemos en el hospital y donde hay, hay muy difícil acceso, incluso analgésicos potentes son muy difíciles de encontrar en el país. Mira, hace unos meses estuve yo aquí en Barcelona y el hospital San Pau me dio una donación de morfínicos y derivados que me han ayudado un montonazo hasta ahora, pues son antibióticos, hay, pero hay los antibióticos básicos, pero ya antibióticos más específicos los encuentras pero muy caros, muy difícil de que el paciente los pueda conseguir, los pueda comprar. Por ejemplo una simple amoxicilina con clavulánico que es tan simple aquí, pues allí es un medicamento de lujo porque es uno de los más caros. Entonces sí, encuentras antibióticos normales, los de base, ampicilina, penicilina, ciprofloxacina y como son 4 o 5 antibióticos los que están más a la altura de la gente, pues ya hay también muchas resistencias, entonces ahí sí nos encontramos con muchos problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!